Inicia mi día sin dejar de buscar Una razón, un motivo, lo que dice el corazón Un chorrito de vitalidad Me he hallado en medio del tejil El valor que faltaba enseguida Ya me he perdido en el alcohol Necesito el trago de hoy A la estrella que me porrecer Me cansé de jugar de princesa De ser moneta de bolsillo No ofrecen los hermanos un objeto Una boda de sueño El marido perfecto El final lo conozco bien Quiero decir como quiero ser Sentirme fiel Y ser mujer Ya no, ya no Renunciaré a mis sueños Ya no, ya no Soy un objeto Ya no, ya no Este es mi momento Ya no, ya no Me he perdido en el alcohol Necesito el trago de hoy A la estrella que me porrecer Me cansé de jugar de princesa De ser muñeca de bolsillo No pretendo ser más un objeto Con una boda de sueño El marido perfecto El final lo conozco bien Quiero vestir como quiero ser Sentirme fiel Y ser mujer 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 Entré un segundo. ¿Ya? Bueno, ya. Ya estamos aquí. Vámonos, recién. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a su programa Ser Mujer. Ay, no, qué día, qué bárbaro. Qué día, qué bárbaro. Sí, Dios de mi vida. Hemos andado. Estuvimos en nuestra casa básicamente como hora y media en todo el día. Bueno, desde que nos despertamos. Sí. Desde las ocho de la mañana. Desde las ocho de la mañana que salimos de casa hasta, pues todavía no, porque de aquí vamos a ir a otro lado. Así es. Pero bueno, en fin, bendito Dios. Bendito Dios. Gracias por estos días de mucho ajetreo, de mucho quehacer, de mucha. De muchas cosas. Ay, de muchas cosas. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero bueno, ¿qué te trajeron los Reyes Magos? Mil pesotes. Mil pesotes. Oh, caray. Ay, nomás te la dejo. Oh, caray. A mí me trajeron mucho trabajo. Para poder seguir generando. ¿Cómo de que no? Ay, espero que sí sea de ese. Confío en que sí sea trabajo. Sí, sí es de ese. Del que genera. El que genera efectivo. Efectivo. Del que genera dinero. Porque necesitamos mucho dinero. Mucho dinero. Ya está. Nomás ahí viene. Tiene que llegar. Tiene que llegar. Exactamente. Ahí viene. ¿A ustedes qué les trajeron los Reyes? Acuérdense que les dije que les iba a preguntar. Y esta es la pregunta. ¿Qué les trajeron los Reyes? A lo mejor no este 6 de enero, sino a lo largo de todo el año pasado. Este. O desde el 6 de enero de 2023 al 6 de enero de 2024. Uno no sabe, ¿no? Pero sí. ¿Qué les trajeron los Reyes? Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. También cuéntenos si gustan, si gustan compartirnos alguna de esas experiencias. Ay, me iba a traer a Uriel, fíjate. Te ibas a traer a Uriel, si es cierto. Ibas a presentarles a Uriel. Bueno, no era el momento en el que Uriel fuera figura pública más de lo que ya es. Pero, pues, bueno. Cuéntenos también, entonces, alguna anécdota, anécdoda, como se dice en este programa, una anécdoda, sobre alguna vez en que hayan venido los Reyes Magos con ustedes. Y les hayan traído algo que haya sido muy significativo para ustedes. Que haya sido significativo. Sí, sí, sí. Porque, fíjense, o sea, bueno, a lo mejor podemos pensar, bueno, aquí en, en, en. En Jalisco. En Jalisco. O bueno, al menos en Guadalajara, exactamente. No se usa mucho este rollo de los Reyes, ¿sí? Y a lo más que luego los Reyes traían o traen es a lo mejor dulces, a lo mejor algo de dinero. Dinero. Pero, pero, o, o simplemente, ¿no? Lo único que se hace el día 6 de enero es partir la rosca y ya. Y ya. Pero así que te traigan algo los Reyes, no, no se, no se usa. Sin embargo, hay otros lugares como la Ciudad de México. Sí, una, una gran fiesta, ¿no? Donde se hace toda una fiesta. En España. En España, los Reyes Magos, de hecho, salen a la calle y saludan así desde un carro alegórico y todo el asunto. Ajá. Estaba viendo algo de eso. En España, los Reyes son, pues la festividad, quien trae los juguetes y la fiesta más grande es el día 6 de enero. O sea, sí, la Navidad es la cena con la familia, el año nuevo, pues el reglajo del inicio de año. Pero lo que tiene que ver más con los niños y estas cosas de que te traen regalos, pues son los Reyes, porque, pues, a final de cuentas, pues los Reyes fueron los que llegaron con el niño Dios y le llevaron tres regalos, que es oro, incienso y mirra. Ok. Y de hecho, Marta Padilla nos tiene un comentario que es verdad, que es verdad, en donde nos dice que en Cajititlán, Jalisco, sí se hace la fiesta y es muy conocida, porque, pues, ahí están los Reyes Magos, y es verdad. Sí. De hecho, mucha gente internacional incluso viene en estas fechas a, pues, a ver a los Reyes, a estar en la fiesta. A los Reyes Magos de Cajititlán. Exactamente. Que, que existe ahí la tradición de que, de que tienes que pasar por debajo de sus capas. Entonces, hacen unas capas así enormes para que la gente pueda pasar por debajo y pueda estar ahí con, 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 pues, recibir las bendiciones que tienen, que traen los Reyes Magos. Mira, nos comenta Tere González Vidaña, buenas noches, acá en León también llegan los Reyes. Ajá, en León, ¿en qué otras partes? ¿En qué otras partes? Hay gente que luego nos, nos escucha de, de diferentes partes del país y de otros países. Entonces, este, díganos en sus, en sus lugares, ¿qué se celebra? O sea, ¿quién? Sí, 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 sí o son una figura muy importante para todos aquellos que creemos en Jesús, que somos cristianos, que creemos en Cristo, porque a final de cuentas los reyes magos, que sí es cierto, ni eran reyes, ni eran magos, ni esto, eran unos sabios, que veían las estrellas y que a través de las estrellas, de la luz de las estrellas, se dejaron guiar por esa luz y llegaron a donde estaba la fuente de la luz. Y la fuente de la luz era ese niño, el niño Jesús. El Hijo de Dios hecho bebé, porque en ese momento no podríamos decir que era hecho hombre. El Hijo de Dios hecho bebé, en el momento más vulnerable, en el momento más, por decirlo, insignificante. Sí, porque pues eres un bebé. Donde estás totalmente dependiente y que estaba en un riesgo tremendo en ese momento, independientemente de las condiciones en las que nació, el hecho de que el rey Herodes, al darse cuenta de que la profecía, porque existía una profecía, de que la profecía estaba por cumplirse y que luego al llegar estos reyes y ratificar que ya se iba a dar. Se iba a dar el cumplimiento a esta profecía, pues el rey Herodes quiso llegar y terminar con ese niño. Pues es que el rey Herodes tuvo miedo. Sí, claro. O sea, porque a pesar de que, pues de que lo veamos, ¿no? Y como la historia lo ha retratado a lo largo del tiempo, como un rey malo, muy ambicioso, todo este tipo de cosas que pueden llegar a ser cualidades negativas, pues también era un humano. Y si le dijeran, güey, es que van a ser el que es el Hijo de Dios, ¿no? Y es rey. ¿Tú qué harías? O sea, tú en su lugar no tendrías este temor de decir quién, es que, o sea, a mí, bueno, como según dicta la tradición con los reyes, pues a mí me escogió Dios, pero este es Hijo de Dios. Sí, es el Hijo de Dios. Entonces, pues está más fuerte. Y obviamente tuvo miedo, ¿no? No miedo de que, bueno, pienso yo que no miedo de que llegaran y se pusieran a instaurar un nuevo reino, sino que tuvo miedo de que le quitaran sus cosas, de que le quitaran su reino. De que le quitaran lo que tenía como seguro para él. Exactamente. Sus seguridades. El estatus. El estatus. El poder, que se le quitara el poder, porque no tenía, porque se vio más vulnerable todavía que el niño. Exactamente, porque pues el niño ya era Hijo de Dios, él nomás era rey. Sí, sí, mucho más vulnerable que el niño. Y la cuestión aquí es, ¿por qué son importantes estos reyes? ¿Por qué es importante reflexionar en ellos? ¿Por qué es importante creer en alguien, en algo, y que estas creencias permanezcan, perduren y trasciendan y continúen? ¿Por qué, por qué continuar con esta fantasía, por llamarla de alguna manera, en los niños e incluso en nosotros mismos? ¿Por qué seguir con este, con estas tradiciones? ¿Para qué? Porque existen actualmente muchos padres, muchos papás, padres de familia, que ya estas tradiciones ya no las siguen. Y incluso lo mencionan como, es que estás engañando a los niños, es que estás engañando a las nuevas generaciones. Es que eso es un engaño, porque eso no existe, porque no es así. Pero es que hay engaños de todas las partes del mundo mundial. A mí lo que me parece como más fuerte, es como, es este asunto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que te hacen sentir engañado en el mundo. Por ejemplo, que una persona no cumpla sus promesas. Que, que alguien te diga, este, no, mira, este, preso. Péstame cincuenta pesos y al rato te los pago. Y que nunca te los pague. Que, pues un montón de engaños. No puedes, creo yo, pienso yo, y dime si me estoy desviando del tema, pero no puedes vivir en un mundo lleno de engaños. Necesitas tener una certeza, al menos. Y precisamente, y quizá por eso es que luego muchos, muchos padres de familia, mencionen que incentivar o continuar con estas creencias sea engañar a los niños. O sea, enseñarles, este, algo que no existe. Pero, ¿por qué continuar con estas tradiciones? Y justo ahorita venimos de una reunión que me pareció muy interesante. Y una de las cosas, este, que creo que en unos días más, este, lo compartiremos ya de manera más, más específica. Tendremos quizá aquí de invitado a alguien que nos platique sobre de esto, porque es un evento que vale mucho la pena y que vale muchísimo la pena retomar tradiciones. Y sobre todo esas, estas tradiciones que valen la pena que prevalezcan. Exactamente. Porque más allá de si engaño o no, el fomentar una ilusión es maravilloso. El que a través de estas creencias alguien modifique su proceder, su conducta, se detenga, reflexione, decida hacer un cambio en su vida, es importantísimo. Incluso en los niños, porque a lo mejor puedes decir, bueno, es que si le digo, o si no te portas bien, eso no te va a traer nada a Niño Dios, no te va a traer nada a Santa Claus, o no te va a traer nada a los Reyes. Lo estás chantajeando. No, le estás enseñando que en el momento que él decida, puede modificar una conducta que no es la más adecuada ni para él, ni para las personas que están a su alrededor. No, y para obtener un beneficio propio. Porque creo, y justo venimos platicando de eso, que en general hacer el mal o proceder de la peor manera, ¿no? En alguna situación, pues puede traerte ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor ya estamos metiendo así como más cosas así, más de, ay, ¿qué es eso? Que el karma y así, ¿no? Pero muchas veces, aunque no lo llames como karma o lo que sea, muchas veces atraes las cosas que das. Entonces, si das o si, pues eso, o si haces cosas que no están tan chidas, que no son tan buenas, que no le hacen un beneficio, sino un maleficio a alguien, y no un maleficio en plan de, ay, lo voy a encantar. No, o sea, un maleficio de que... Exactamente, pues. Sí. Pues te puede traer consecuencias negativas. ¿No? Sí, claro. Sí, totalmente. Y precisamente por eso la pregunta es, ¿y a ti qué te trajeron los reyes? ¿Y por qué los reyes? ¿Y por qué no dijimos Santa Claus? ¿O por qué no dijimos el niño Dios? Pues porque... Porque precisamente no es tan común que a nosotros en Guadalajara nos traigan algo los reyes. No, y aparte... Los reyes tienen algo, algo muy especial, son mágicos. Y cuando hablamos de magia como tal, pues eso significa que suceden cosas extraordinarias. Los reyes le llevaron, insisto, no eran reyes, no eran magos, eran gente estudiosa, eran sabios. Y entonces, si los reyes te trajeron sabiduría, pues ¿qué más quieres? Entonces, aparte pienso yo que no hablamos, por ejemplo, del niño Dios, de Santa Claus, de los que traen regalos en Navidad. ¿Por qué? Para mí, ¿no? Este es mi parecer y mi... ¿Cómo se dice? No sé. Mi opinión propia. Yo creo... No que sea más fuerte, pero sí que pueden llegar a ser más importantes los que... No, no más importantes. Ay, espérame, no. Lo tengo que organizar bien. Porque puedo decir algo que no es correcto. Pero creo que es muy padre, lo voy a dejar ahí, que los reyes magos, que no eran reyes ni magos, pero ajá, pero que ellos que le llevaron regalos al niño te traigan regalos a ti también. O sea, son de las pocas personas en el mundo, en la tradición, en la... Etcétera. Que le trajeron regalos al niño, a Dios. Que le dieron un regalo. Mucha gente hizo por él un montón de cosas, ¿no? O sea, eh... Pero fueron más como actos de servicio. ¿Un presente? Un regalo. Como tal, un regalo. Los reyes. ¿Y los regalos tenían que ver con su divinidad? Exactamente. O sea, los reyes te traen lo que necesitas. Lo que es para ti. Al niño Dios, a Santa Claus y así. Sí, pues, en el caso de mi casa, por ejemplo, sí puedes escribir una cartita y decir, quiero esto, esto, esto y esto. Pero los reyes saben que necesitas porque son sabios. Ajá. Y ya terminé mi idea. Gracias. ¿Leo comentarios? ¿O vas a decir algo? El oro simboliza la majestad de Jesús. El incienso, que es Dios. Y la mirra, su sufrimiento y muerte. Así es. Entonces, desde ahí, esta sabiduría. Toda su vida. Esta sabiduría, este, demostró que ese niño era el hijo de Dios. Era el hijo de Dios. Es. Es el hijo de Dios. Comentarios, hijas. Muy bien. Lopital Arios nos dice, hola, buenas noches, amitas hermosas. Es un gusto verlas. Gracias. 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 Nosotros nos juntábamos a partir rosca, pero desde que mi abuelita faltó, ya no se hace. Sí pasa. Muchas veces se pierden esas tradiciones, que es también de lo que estábamos hablando. Y no hay que dejar que esas tradiciones se pierdan. A lo mejor puede ser muy agridulce, ¿no? Este momento en el que, pues, obviamente, compartías con toda tu familia sin tener la presencia de alguien importante, como era tu abuela. Pero es importante que honremos también la memoria de los que ya no están siguiendo las tradiciones que a lo mejor ellos mismos nos inculcaron. Y que quizá no necesariamente me tenga que volver a reunir con todo. Sí, ¿no? Porque a lo mejor. Que antes me reunían. Porque a lo mejor, ay, no, este, me cae bien gorda esta y la tengo que ver para partir la rosca. No, 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 no. No, se trata de que todo lo que hagamos sea un momento de, 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 que me deje una satisfacción y un recuerdo tan bonito como el que dejaba tu abuela o como que el que dejó tu abuela cuando se reunían todos a partir la rosca de reyes. Exactamente. Porque ese momento se queda en la memoria y se marca. Y entonces. Y eso es, creo yo, lo que tenemos que ir pasando, ¿no? A las siguientes generaciones. Así es. Este momento de, ay, qué chido. Era, había un padre cuando nos reuníamos y cortábamos, este, la rosca. La rosca. Y, ay, es que ya le salió el muñeco. Ah, porque es común que le digamos muñeco, ¿no? Sí, sí, sí. De cierta manera, así es. Es, es, es la representación del niño escondido, ¿verdad? Pero, pues, es un muñequito. Pero, pues, es un muñequito. Sí, no es una imagen. Exactamente, no es una imagen. Lolis Padilla nos dice, hola, mis princes. Hello, hello. A la quinta nos vemos. Dice Marta Padilla que aquí se hace la rosca y cuando trabajaba ese día era el día de la enfermera. Así es. Y nos festejaban mucho, así es. Sí, también el 6 de enero es el día de la enfermera. Es el día de la enfermera. Mira, también nos comenta Marta Padilla que hoy en día chantajean a los niños con el celular o la tablet y dicen de que si no te portas bien te lo voy a quitar y que eso para ella es más chantaje. De hecho, el otro día vimos una escena muy así en un lugar. Estábamos en una plaza y un niño estaba aferradísimo a meterse al nacimiento. Por ejemplo, el nacimiento tenía así una, pues una proteccioncita, o sea. Un lacito para que no te pasaras. Y para que obviamente no se viera feo, ¿no? O sea, porque pues imagínate, pones un nacimiento y le pones así de que una barda. Pues ya no lo ves. Entonces tenía este lacito así bonito. Bueno, no estaba bonito, era como una cadenita. Pero estaba bien puesto. Estaba bien puesto y acorde. Exactamente. Y el niño. En el berrincha total queriendo meterse al nacimiento. El nacimiento era de unas figuras muy grandes. Tenía lógica, ¿no? O sea, me pongo a pensar en el niño y digo, bueno, si yo hubiera visto una figura grandota que no se mueve y así puesta. Me llama la atención. Me llama la atención, ¿no? Pero sus papás le explicaron como tres veces en buen plan. No lo explica. No, fue así de no, aquí no. Vámonos. Ajá. Pero no lo explica. Nomás era no, y no, y no. Pues no. Pero no le decían. Pero bueno, es un niño. Pero no le decían no por esto. Esta es la diferencia. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Esta es la diferencia. O sea, los niños no son, los niños no se, no se educan como perritos. En donde nada más le dices un no o un sí o haz esto o no lo hagas, ¿no? O dame la mano o ríe o esto o lo otro, no. 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 Al niño se le explica. Porque le estás, le estás, le estás educando y le estás. No, le estás enseñando a vivir. Enseñando a razonar, a que tenga un criterio. Ajá. Y entonces, por eso, un simple no a un niño no le sirve. Entonces. ¿Qué pasó con el niño? Estabas contando la anécdota. Sí, ya sé. Pero termina la nómpara. Ya. Ah, ¿yo la terminé? Sí. Y entonces, entonces, el chiquillo empezó a llorar, a hacer berrinche. ¿Por qué estaba en la edad de los berrinches? Digo, tenía dos años. Empezó a llorar. Yo creo que es. Menos. No sé. No sé ni cuántos años tenía el chamaco. Pero sí, empezó a llorar, empezó a hacer berrinche, empezó a gritar. En toda la plaza se oía el ruido, el llanto del chamaco. Y los papás lo que hicieron fue agarrar el celular y mira, amigo, que no sé qué, que la fregada y se lo dan. Se acabó el berrinche. Obviamente. Se acabó el berrinche. Pero tampoco esa es la solución. O sea, te vas. Ah, pero, pero, pero luego son los papás que dicen, yo no voy a engañar a mi hijo, ¿verdad? Diciéndole que el santo Claus, que los reyes magos, que el niño Dios trae juguetes, ¿no? Lo están engañando de otra manera, todavía peor. En las mismas maneras en las que a ti te engañan, de hecho. Creo. En fin. Y luego, ¿qué más dicen? Fafi de Cervantes dice, hola, princesas. Feliz año. Que Dios los bendiga y que sea un año mejor para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Dice que es traición en su familia partir la rosca y que, y una bendición que le salga el niñito Dios y levantar el niñito Dios el 2 de febrero y que este es un hermoso tema. Muchas gracias. Qué bueno que les estás gustando. Y fíjense esa parte del, del nacimiento en casa. El día 6 de enero, la mayoría de, bueno, en mi casa se usaba que este, el niño Dios los sentaba. Ajá. 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 Porque cuando es el, el 24. Está acostadito en el pesebre. Está acostadito en el pesebre. El niño lo pones acostado en el pesebre. Y el, el día 6 lo sentabas, o sea, lo, lo, lo levantabas poquito y quedabas así como sentadito en el pesebre. Y el 2 de febrero, para aquellos que todavía dejan más tiempo sus, sus nacimientos, el 2 de febrero, entonces, lo levantan. Ajá. O sea, este, ya lo toman otra vez, lo vuelven a arrullar, le vuelven a, 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 a cantar y todo ese rollo. Y entonces, ya, eh, después del 2 de febrero, de la fiesta de los, de los, eh, de la candelaria, entonces, ya quitan el nacimiento. Empiezan a guardar. Exactamente. Todo, todo, todos los adornos, bueno, sobre todo el nacimiento, ya los demás adornos navideños quizá ya no están. Ajá. Pero sí el niño Dios lo levantan, así le dicen, se levantó al niño Dios. Así es, una tradición que poco se ve. Ya, muy poco. Al menos aquí en la ciudad, pues, no sé. Espero, espero de todo corazón que sea una tradición que prevalezca en muchos otros lugares, pero pues sí es una, una tradición que ya no se ve aquí. Y que, como todas las tradiciones, pienso yo, ah, no, igual. No como todas, pero sí que, que se debería de, 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 al menos hasta el 6 de enero, ¿no? O sea. Igual también porque luego, este, pues ponen el nacimiento y el nacimiento como sea te ocupa un espacio. Pues sí. Dentro de tu casa. Y pues, eh, tenerlo ahí. Luego, ahora que ponen los adornos de Navidad desde noviembre. Ajá. No, desde finales de octubre, en cuanto pasa, eh, eh, Día de Muertos comienzan a poner el nacimiento y los arbolitos y las luces y todo porque creen que ya ahí empieza la Navidad. Luego lo quita el 26 de diciembre, o sea, pa' qué. Porque hoy vi muchísimas memes, eh, así de, yo el 26 de diciembre y así de gente así como sacando el árbol, pero así de aventándolo a la calle. Sí, 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 hay muchas noches. No manchen, o sea, también, ¿no? Tantita, tantita congruencia con su Navidad. Ok, ¿qué más nos dice? Este, Agustina Mataz nos dice, bonita noche, saludos al programa. Y Reina Sandoval nos dice, linda noche. También tenemos varios comentarios de Manuel Alejandro Cuevas que nos dice, saludos desde la Ciudad de México para el programa de Ser Mujer. Esperando lo mejor de lo mejor en el Día de Reyes. Muchísimas gracias, muchas gracias. Manuel Orozco dice, saludos a Ser Mujer, escuchando su bonito espacio radial. Ay, qué bonito, gracias. Qué bonito. Escuchando el tema de hoy. Gracias, gracias por escucharnos. Ricardo Valderrama dice, saludos para el programa, saludos para las conductoras de Ser Mujer y lo mejor en este año 2024. Gracias, igual para ustedes. César Godínez dice, saludos para el programa de Ser Mujer, una súper felicitación a ambas conductoras, siempre con la mejor de las vibras. Ahora medio descansadas, pero buenas vibras, sí. Siempre, sí, sí, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, con todo gusto. Cómo no, sí, cómo no, con todo gusto, sí, señor, también tenemos plátanos. ¿Qué? Ah, sí, había un anuncio hace muchos años, no me acuerdo qué anunciaban, pero así decían. ¿Qué? Sí, así se decía, pero bueno. Pues está bien. Y todo este rollo, ¿por qué? Pues bueno, como bien decía Nazarena, híjole, es que la figura de los reyes magos debería de ser más tomada en cuenta, porque eran personas poderosas. Ajá. A lo mejor no en el poder este, ¿no? No en este poder terrenal, por decirlo de alguna manera, en este poder, como el poder de Herodes. Ajá. Pero sí con un poder muy grande, que era el poder del conocimiento. Ajá. El poder de, pues, el saber. Sí, 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 sí. Creo que nos estamos atorando en las redes sociales. Ah, no sé, pero bueno, X, tú sígule. Bueno, este, y decíamos que eran personas poderosas, eran adultos, era gente estudiada, era gente sabia, era aquellos que consideraban reyes, que consideraban fregones, no sé. Y llegaron y viajaron y buscaron y fueron a N cantidad de lugares para buscar y encontrarse con el niño, con un niño, con un niño que, que, que sabían que era el rey, pero no sabían la magnitud del, de su reinado, o de, o rey de qué, o rey de cómo. Así es. Sí, o sea, era simplemente esta parte de, de tenemos que ir a conocerlo y tenemos que ir a adorarlo, y el encontrarlo así de pequeñito, así de indefenso, así de, de poquito, pues, pues, ¿qué onda? O sea, ¿cómo se sentían ellos en ese momento también? ¿Cuál fue su impresión en ese momento? No sé, son como... Además, los reyes, el niño Jesús, pues, es un ser espiritual, un ser diferente, un, pues, es el hijo de Dios. Y los reyes magos, pues, son nosotros. Son nosotros. Y además, la representación de cada uno de ellos, o sea, era... Era la humanidad. Era la humanidad. Conocida en ese momento. Exactamente. Por eso son tres. Sí. Pero era la humanidad, o sea, es en representación de la humanidad que fueron a ver, pues, al niño. Al niño. Fueron a conocer al niño. Fueron a... A decirle a ese niño que... Mi compa, aquí estamos. Que ahí estaban ellos. Exactamente. Y que eran los... Y estamos a tus órdenes. Sí, se ponían a sus órdenes. Se ponían ante ellos como... Pues, como sus siervos. Lo más poderoso, toda la humanidad, estaba adorando al niño. Exactamente. Qué bonito. Ay, ya sé, qué hermoso. Qué bonito, qué bonito. Qué hermoso, qué hermoso. Ay, pero yo les iba a contar, porque ustedes no me cuentan, porque ustedes no me cuentan, fíjense. Yo les iba a contar para mí cuál es mi regalo más significativo de los reyes. Les dije que me lo iba a traer, pero no me lo traje. Jeje. Entonces, les voy a contar un poquito sobre Uriel, así se llama. Uriel es un osito que llegó a mi vida el Día de Reyes del año de 2002. ¿Sí, verdad? Sí, ok. Entonces, yo tenía, pues, un año. O sea, iba a cumplir casi dos. Pero, bueno, yo cumplo años en julio. Entonces, pues, todavía falta, ¿no? Y, básicamente, Uriel es mi, ¿cómo les puedo decir? Pues, ha sido mi compañía en toda mi vida. Y, aparte de que ha sido mi compañía en toda la vida, es mi, pues, casi, casi de que mi herramienta de soporte emocional. Sí. Muchas veces, en momentos como complicados, pues, he abrazado a Uriel y con eso me calmo. O he llorado, ¿no? Con Uriel, o he, pues, hemos compartido mucho. Y siempre que yo veía que en casa había como algún inconveniente, que alguien estuviera llorando, este, lo que sea, ¿no? Porque, pues, obviamente yo era la más chiquita, no me, no me contaban gran cosa del problema. Pero, pues, veía que había un problema, ¿no? Y, y Uriel es así como de, ¿sabes qué? Yo te vi con un inconveniente, ten, te lo doy. Y, y eso me ha funcionado toda la vida. Sí. Y, no sé, no sé, solamente quería contarles de Uriel porque Uriel es un gran regalo de los reyes. Uriel corta mi pedazo de rosca siempre y casi siempre me sale un muñequito, gracias a Uriel. Y me encanta que me salgan muñequitos, entonces, yo muy feliz. Pero sí, Uriel, Uriel ha viajado conmigo, Uriel ha ido a la playa, ha ido al bosque, se ha quedado bajo de la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues, ha vivido un montón y casi todo o la gran mayoría de todo, pues, conmigo y eso es lo más padre. Así es, así es, así es, en días pasados les decía que esto de los reyes a mí me gustan mucho. Encontré una carta que me parece muy emotiva, me parece muy bonita. Porque esta carta la escriben los reyes magos a los papás y dice así. Queridos padres, los reyes de oriente somos muy ancianos ya. Hemos repartido regalos a lo largo de todo el mundo durante muchísimos años. Pero apenas podemos movernos. Y tampoco queremos dejar de entregar regalos a todos los niños del mundo. Por eso, os pedimos tres favores. 1. Que nos ayudéis a depositar los regalos para vuestros hijos en nuestro lugar. Seréis vosotros los encargados, en nuestro nombre, el de los reyes magos, de hacer realidad los deseos de vuestros hijos, siempre utilizando vuestro ya conocido y aplaudido sentido común. Claro, no dudamos de que podéis hacer perfectamente este trabajo por nosotros. 2. No le contéis este secreto a vuestros hijos hasta que ya tengan suficiente edad y pregunten. Entonces, llegará el momento de mostrarles esta carta. Y 3. Ayudad también a los papás que están enfermos o no tienen dinero. De esta forma, no quedará ningún niño sin regalo de Navidad. 3. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Firmado, los reyes magos. Ay, qué bueno. La verdad, cuando la leí me pareció muy bonita. Me conmovió muchísimo. Y entendí muchas cosas. Entendí muchísimas cosas. Entre las cosas que entendí fue el por qué durante 23 años me he esforzado porque mi hija siempre le amanezca algo en Navidad, en Día de Reyes. Y que hasta la fecha sigue esa ilusión y ese escribirle al niño Dios y dejarle esa carta o dejar ese zapato para los reyes. Y que ahora veo como mi hija a su perra le hace algo similar. Es su nieta. Es una perra. También. Y hace algo similar, ¿no? Me emociona, me motiva y me sigue impulsando a seguirlo haciendo. Esta carta me enseñó los esfuerzos de mis papás. Porque pues éramos cinco. Y si bien, aunque yo nací en otra época. No, pues seguían siendo muchos. Seguíamos siendo muchos. Pero yo nací en otra época y jamás, jamás dejó de amanecerme algo. E incluso, aún después de que el niñito Dios ya no me traía, los reyes magos me seguían trayendo dinero. Hoy en la mañana, recordé que mi mamá hasta que pudo, seguía acercándose a mi cama cuando me veía cansada. Y me ponía cremita en mis piernas. Esas son las cosas que a mí me han traído los reyes. Y que creo que son aquellas que vale la pena guardar y atesorar para toda la vida. Ay. Para toda la vida. Y darle gracias a ellos, a mis padres. A mis hermanos. Porque también, mientras yo estuve niña, ellos tuvieron muchísimo que ver. Para que mis navidades fueran hermosas, fueran maravillosas. Fueran llenas de magia, llenas de luz, llenas de risas, llenas de juegos. Y que si bien sucedían cosas desagradables, esas quedaban, se olvidaban. Y a la siguiente navidad, o al siguiente año, tenía el deseo de que volviera a ser navidad. Y ese deseo de volver a poner el arbolito y que tuviera muchas, muchas luces. Y ese deseo de que hubiera regalos abajo del árbol. O simplemente, como compartía Lupita, el reunirnos todos alrededor del nacimiento, del árbol, o simplemente en la mesa, a compartir algo. Son esas cosas que valen la pena. Y que las circunstancias, el tiempo, la vida, te lo va impidiendo poco a poco. Pero eso no significa que no lo quieras. Que no lo recuerdes con todo el amor, con todo el cariño. O que no lo sigas haciendo. Aun cuando ahora la familia somos menos. Porque cada quien se queda con su familia. Pero el cariño, el amor, los recuerdos, las risas, continúan y se sigue esperando con mucho entusiasmo. Cada navidad. Nos comenta Blanquita Dávila Anaya. Saludos y un gran abrazo. Mis mejores deseos para ustedes. Dios las bendiga. Muchas, muchas gracias. Igualmente. Tere González Vidaña nos dice un gran abrazo para ustedes. Un gran abrazo de vuelta. Dios las bendice con mucho amor en su entorno. Toda esa familia que te rodeaba eran ángeles enviados por Dios. Y dice que sí. Pues, ¿qué les puedo decir? Los reyes, ¿no? La figura de los reyes. El amor que viene de toda esta dedicación. Donde todo este, pues sí, de estas cosas, de esta tradición. De mantener la ilusión. De fomentarla. Porque claramente, aunque sea un perro. Aunque sea un perro, está fomentando esa tradición. Y el recordar, ¿no? Con tanto cariño. Con tanto... Justo. Con tanto cariño. Este... Este tipo de momentos... Es bien chido. Y más porque hay muchísima gente que... Que no tiene ese privilegio. Porque creo que es un privilegio. Creo que... Por ejemplo, nos mencionabas tú, mamá. Que... Este... Que habían cosas malas, ¿no? O cosas difíciles. O cosas desagradables. Oye, he dicho mucho malo. No son malas. Son desagradables. Pero que... A final de cuentas, eso se te olvidaba. Y de... Y de cualquier manera... Al año siguiente era como de... Y ahí viene la vida. Y qué emoción. O sea, qué padre que... Que las cosas buenas en la balanza... Fueran más. ¿No? Porque muchas gentes... Muchas personas, pues... No tienen... Este privilegio. El privilegio de... De vivir, de pasar... Este tipo de momentos... Con alegrías. Muchas veces llega a ser... Un día más complicado. Porque ves al... Al sujeto de tu familia... Que no te cae mal. Al... Al... Que no te cae mal. Que no te cae bien. Que no te cae mal también, ¿no? Pero... Pero pues muchas veces... Nos enfocamos más... En las cosas malas. O en las cosas negativas. Insisto. He dicho mucho malo hoy. No. Pero... Tenemos tanto... Que ver... Y tanto que apreciar... Y tanto que... Es que... A lo mejor ya me estoy saliendo del tema... Pero... Creo que la belleza está en la cotidianidad... Y creo que... Muchas veces... Por... Ay... Es que ya va a ser la cena de Navidad... Y cenamos lo mismo todos los años... No puede ser... Te quita... El disfrutar esa cena... ¿Sí me explico? O sea... ¿Sí estamos entendiendo a dónde quiero llegar con este asunto de la belleza en la cotidianidad? Ah... Ah... Bueno... Ah... Bueno... Porque yo ya no entendí... No... Sí... O sea... Me refiero a que por ejemplo... Hay cosas... Que... Que... Que muchas veces damos como por sentadas... Y cuando faltan... Es que dices... Mmm... Es que... ¿Sabes qué? La receta de... El bacalao... Mmm... Guacala... Pero la receta del bacalao de mi tatarabuela era buenísima... Y se murió con mi bisabuela... Porque nunca la escribieron... Y jamás voy a poder probar ese bacalao otra vez... Malísimo... Pero jamás lo voy a poder volver a probar... ¿No? Si son cosas... Y otra vez volvemos al... Al... Al asunto de las tradiciones... Que... Que se dejan... Por no... Fomentarse... Por no encontrarles la belleza... A lo mejor a nadie más que a la tatarabuela le gustaba el bacalao... Chance... Pero... A lo mejor no vas a hacer bacalao como plato fuerte... ¿No? Como el plato principal de tu cena... Pero... Pues sí mantenerlo... Como un aspecto... ¿No? De... No manches... ¿Te acuerdas del bacalao malísimo que hacían? Porque eso... Te trae este tipo de recuerdos tan bellos... ¿No? Sí... Este tipo de... De cosas que no solamente atesoras en tu mente... Sino que atesoras en tu corazón... Y que se dan... Tu familia de sangre... Porque otra vez... Vemos al asunto... Al asunto... ¿No? Mucha gente no tiene el privilegio... De tener o de recordar momentos tan bellos... Con la gente de su sangre... Y no es que... Se extrañe o digas... Es que en otro momento... O esto era mejor... No... No es eso... Es simplemente... Que pues son recuerdos... Si son situaciones que... Que... Evocan y duelen y lastiman... Pero bueno... Nos despedimos... Ah... Espérate... Nos llega un mensajito... Bueno... Varios mensajitos... Creo... Dos... Creo... Sí... Así es... Eh... Mimi Alcaraz nos dice... Saludos hermosísimas... Un fuerte abrazo... Que Dios las bendiga siempre... Gracias... Igualmente... Gracias... Son inmensas mujeres y ángeles... Gracias... 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 Que Dios y los reyes... Nos regalaron a cada una de las mujeres... De la tribu 101... Gracias... Muchísimas gracias... Me chivié... Gracias... Gracias Mimi... Te queremos... Y... Dice que también está de acuerdo... En conservar tradiciones... Y enseñárselas a nuestros pequeños... Porque totalmente... Totalmente... Y... Eh... Gerardo Cortés... Nos manda saludos... Para ser mujer... Me encantó el programa... Qué bueno... De verdad que qué bueno... Gracias... Gracias... Porque justo... ¿No? Toca... Toca estas fibras... Nostálgicas... Y bonitas... Y difíciles... Al mismo tiempo... Del corazoncito... Así es... Y pues bueno... Con estos comentarios... Agradeciéndoles una vez más... Que... Que nos concedan... El... El honor... Y el privilegio... De compartir... La noche del jueves... Con ustedes... Mil... Mil gracias... Y nos vemos... La próxima semana... Si Dios quiere... Besitos al perro... Patadas a los niños... Un beso... Bye... Un beso... 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 Un beso...